Yo sé quién soy mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor impecado Es un tabú mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor impecado Con mi niña cada día Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor Cuando no lo espero entre mi corazón Mi corazón, me da miedo el dolor Dame, dame una noche mami Solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo baby, me enamoro Cuando me amas no importa la hora Sentirás la plama, vamos directo en la cama Exotica, te da merenda Todo a pasar así mi mitad Juego, es una noche mortal Con ritmo caliente, todo eso es natural en mi mente Sueño tenerte, cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar a toda la gente No es decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía I used to believe We were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors keep us waiting on a miracle We se ving con la gente Over the darkest of days meworks fantastic Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down No te pierdas, no te pierdas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!